1-0 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 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 1-0 5-1 Cinco uno. Cinco uno. Cinco uno. Cinco uno. Cinco uno. Cinco uno.